Con un recorrido de los príncipes de Asturias por las instalaciones de IFEMA de Madrid, abrió sus puertas FITU 2012, una de las ferias más importantes del turismo a nivel mundial. Los príncipes se detuvieron por unos minutos en el estanque ProExport Colombia, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el apoyo del Fondo de Promoción Turística, prepararon para dar a conocer la oferta turística colombiana y enviaron un positivo mensaje al país. Le envió un saludo a Colombia, al presidente Santos, con quien se vio en Guatemala, nos manifestó que estaba muy contento de que estuviéramos aquí en la feria y del progreso de Colombia. Creo que esas son frases que llenan y caracterizan mucho lo que está pasando en el país. En FITU 2012, Colombia ofrecerá sus productos turísticos para incrementar la llegada de viajeros extranjeros. La labor es reforzada a través de la degustación de frutas tropicales, cata de café especial de Santander, así como expresso de Juan Valdés y cerveza Club Colombia. Este año queríamos continuar mostrándole al mundo que Colombia es un país diverso, que cuenta no solamente con un producto turístico, sino con una diversidad de oportunidades para sus turistas. Tenemos no solamente cultura, sol y playa, bienestar, tenemos todo el tema naturaleza, náutico. Una persona cuando llega a Colombia es como si llegara a un número de oportunidades y experiencias. En cada uno de los rincones de Colombia va a encontrar naturaleza, tiene mucha información y experiencias únicas relacionadas con naturaleza, con cultura, con bienestar, con diferentes productos y lo que queremos es que la gente vea, sienta, si bien no puede ir a Colombia en este momento, que sí sienta lo que va a encontrar en el país.